Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y en esta ocasión vamos a hablar del gasto, vamos a hablar de sus inflexibilidades o rigideces y vamos a hablar de un tema particular del gasto que es el proceso de la educación y no omito decir que estamos en un sitio de educación superior, cosa que haremos con don José Rafael Brenes una vez que el canal los invite a hacerlo. Les esperamos. Don José Rafael, yo siempre digo que fue por una semana ministro de Hacienda, pero también fue viceministro y también fue viceministro de Planificación, lugar allá por el centro de San José donde nos conocimos. Pero, por favor, don José Rafael. Bueno, don Rafael, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a conversar acá sobre temas que puedan ser de interés para el público y que esperamos sean de relevancia y que contribuyan a un debate informado. En otros programas hemos tenido la oportunidad de llamar atención sobre temas que en esta coyuntura de procesos electorales en que nos encontramos son importantes y hoy quisiera ver si podemos hablar un poco acerca de la situación fiscal que está muy de moda. Resulta que después de cuatro años casi, ¿verdad? De repente crisis fiscal y eso no se entiende, pero bueno, a veces dicen que es mejor, más vale tarde que nunca. Yo no sé, la verdad. Perdón, aunque no me toca decir nada, pero nada más una nota de pie de página que es informativa. Bueno, en el primer año el presupuesto defendido por un colega de nosotros que era presidente de la Asamblea Legislativa en ese momento y que además hizo algo inusual, pero no ese es el tema, creció 19% el gasto. Así es. Y ahora, bueno, es parte de lo que nos ocupa, ¿verdad? Como usted bien mencionaba, yo he tenido oportunidad de ser partícipe y culpable, digo yo, de la situación en que nos encontramos hoy. Yo siempre, yo no le reújo la responsabilidad. Uno es responsable por acción como por inacción, aun cuando sea limitado a lo que uno puede hacer. Al no lograrse los objetivos que se plantea, pues bien que mal uno va con la culpa. Sabias palabras de nuestro actor presidente. Y en el tema de la situación fiscal, hay un elemento que es clave en todo este debate. Hemos visto cómo se habla mucho de la necesidad de poner impuestos, de la necesidad de controlar el gasto en salarios, de ver cómo se hace una reforma en pensiones, de agilizar los procesos de contratación de obra pública, de refinanciar nuestra deuda para lograr condiciones que nos permitan quitar un poco de presión sobre gastos de intereses, como temas que adornan el debate. Sin embargo, y cuando algunos de mis enemigos dicen, mira, ahora que hay campaña, no te interesaría volver a estar por Hacienda. Y yo les digo, no, no, si uno quiere estar en el gobierno, sería bueno ir a hacer, ir a ocupar un cargo donde uno tiene posibilidad de hacer algo. ¿Cómo? Pero estás en el Ministerio de Hacienda. Bueno, sí, lo que pasa es que el Ministro de Hacienda lo único que hace es ver cuáles facturas paga hoy y cuáles paga mañana, porque en realidad tiene muy poca discrecionalidad en cuanto a cómo se gasta la plata y en el tema de qué plata se cobra, la Asamblea Legislativa afortunadamente sigue siendo aquí la que manda. Entonces, sobre el tema de rigidez del gasto es algo de lo que quisiéramos hablar. Y hay dos grandes grupos de leyes, no leyes, no, de mandatos legales. Hay unos a nivel constitucional y otros nada más a nivel de ley que empiezan a limitar significativamente el ejercicio presupuestario y por lo tanto la gestión estratégica del gasto que una administración puede llevar adelante. A nivel constitucional hay dos fundamentales. Uno, que creo que todo el mundo lo conoce, y es nosotros como costarricenses nos enorgullecemos de decir que queremos dedicar el 8%, el equivalente al 8% del Producto Interno Bruto a la educación. Yo no me enorgullezco. Bueno, es parte de... Pero yo soy marciano. Yo tampoco, pero me diga dos ticos. Pero entiendo. ¿Quién está en contra de eso? Y de todos los partidos, además. Sí, sí, claro. Entonces, ¿quién puede estar en contra de la belleza? De algo bueno, ¿verdad? Exactamente. Y el otro rubro que está fijado por ley es el del gasto, los ingresos que se le tienen que dedicar al Poder Judicial para, de esta forma, velar por la independencia en la Administración de Justicia. Y eso equivale al 6% de los ingresos. Entonces, tenemos dos grandes rubros que ya están determinados. Y esto hay que poner en contexto porque la carga tributaria, o sea, la totalidad de los ingresos que el Estado logra recaudar, no llegan al 14%. Entonces, ahí tenemos prácticamente el 9.7% del Poder Judicial y 8% de la educación pre-asignados. Pero no solamente eso, sino que hay una cantidad increíble de leyes que se han venido aprobando desde los 70s. Y, o sea, enumerarlas todas es muy difícil, pero ¿qué se crean para asignar presupuesto a fines específicos? En algunas ocasiones, que son las menos, ese gasto específico se crea como una fuente de ingresos. En otras ocasiones, que es lo peor todavía, ingresos que ya existen y ya se están gastando, se vuelven a gastar. Entonces, por ejemplo, si había un impuesto a las bebidas alcohólicas, se dice que el 30% de la recaudación del impuesto a las bebidas alcohólicas se dedique a fortalecer la atención a la niñez, que no tiene igual, o sea, un enunciado buenísimo. El tema es que ese 30% de impuesto a las bebidas alcohólicas ya probablemente está usando o en la niñez, o en educación, o en alguna otra cosa. O sea, esa plata no estaba ahí parqueada, sobrando. Entonces, se obliga al Estado a gastar o a redireccionar gasto sobre el cual no tiene control. La cantidad de leyes que tienen, el tema, digamos, otro que todo el mundo conoce, el CONAVI, se crea el impuesto a la gasolina y se dice que el 30% de lo que se recauda tiene que ir para la red vial. Igual, nadie tiene, dice, claro, la gasolina es para los carros, perfecto, y uno se pone a ver que una de las principales fuentes de ingreso del gobierno, dentro de esos de 14%, es precisamente el impuesto que se corre a la gasolina. Entonces, muchas veces no puede hacer una transferencia en la totalidad de lo que el mandato legal le impone. Esa colección de leyes que crean destinos específicos al gasto representan cerca del 15% del gasto total. Entonces, el gasto en educación, el 8% del PIB más el de la universidad, son cerca del 41% más el 14% del otro. Resulta entonces así que el 76% después de redondear de todo, perdón, de los ingresos, están predesterminados. Eso representa el 55% del gasto. Usted decía al principio, ¿verdad? Este programa financiado con los ingresos de los costarricenses y con la deuda de los costarricenses, porque no alcanza toda la plata. Voy a tener que decirlo. Sí, 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 la deuda. Porque resulta que nosotros tenemos el 45% del gasto financiado con deuda. Entonces, de cada colon que gastamos, hay la mitad de impuestos casi y la otra mitad es en deuda. Y al seguir haciendo este ejercicio, ¿verdad?, de lo que puede ser el Ministro de Hacienda, habíamos dicho hace un ratito que los ingresos son el 14% del PIB. Estos dos rubros de gastos, el de educación y la corte, más este otro montón de leyes que ya obligan a la Administración en teoría a girar cheques a tales o cuales fines, representan casi el 11% del producto. Lo cual, entonces, nos queda con 3% del PIB para hacer todo lo demás. Y pensamos en dos cosas, seguridad pública, que hay algo de todo ese gasto predeterminado y un pedacito para seguridad pública, y todo lo que tiene que ver con el resto de la función del Estado, como mejorar la competitividad, promover las exportaciones, fortalecer la eficiencia en la gestión pública, atender el medio ambiente, muchas de esas cosas que irían por fuera. Pero, esa plata no existe tampoco, porque resulta que después de gastarnos el 11% del PIB en eso, hay que gastarse el 3,3% en pagar intereses, y entonces se acabó la plata, ¿verdad? Entonces, claro, el Ministro de Hacienda, más bien, está debiendo. O sea, entonces tiene que ir a ver, ok, me voy a ir a endeudar. Y hay otro mandato que le dice, que nunca se cumple ese, o sea, se obligan a cumplir todo lo demás, pero este nos dice, usted no puede financiar gasto corriente con deuda. Esto quiere decir que usted no puede pagar la tarjeta de crédito con la tarjeta de crédito. Y bueno, y aquí lo hacemos todos los años, absolutamente todos los años. Y hay un conflicto a nivel de las normas constitucionales, ilegales, y que la sala cuarta ha dicho a veces, le ha dicho a veces al Ministro de Hacienda, usted no está obligado a lo imposible, y después dice, pero si lo imposible tiene que ver con derechos fundamentales, entonces está obligado. Y a final de cuentas, entonces, el Ministro de Hacienda está obligado. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? El Ministro de Hacienda, digamos que es un Ministro de Hacienda con una buena actitud, optimista y echado para adelante, dice, no importa. Voy a, este, como yo ya no puedo escoger en lo que voy a gastar, me voy a preocupar porque en lo que estoy obligado a gastar, se gaste bien la plata. Y entonces, coge su, ahí, su estado de ingreso y gasto, y dice, claro, de nuevo, ¿verdad? Que el 41% del gasto va a educación, y dice, ¿cómo se estará gastando esa plata, verdad? Porque resulta que Costa Rica, en 1991, gastaba menos del 3% del PIB, el 2,6% del PIB en educación, ¿verdad? Y ahora vamos a ver algunas estadísticas. Eso nos da, a pesar de que era relativamente poco el gasto, nos tenía indicadores bastante aceptables. No tan buenos como los que tenemos ahora, es importante reconocerlo, pero bastante aceptables. Y se toma la decisión de primero aumentar el gasto del PIB al 6% y después al 8%. Y hoy en día casi que llegamos al 8%, estamos en el 7,2%, una cosa así. La pregunta que entonces este ministro de Hacienda quiere hacerse es, ¿valió la pena? Y estamos gastando bien esa plata como para decir, si educo bien, si el Estado educa bien a su gente, van a ser más productivos, van a generar más riqueza, y yo a final de cuentas les voy a poder cobrar mejor los impuestos para tener más plata para las otras cosas. Porque de eso en el fondo se trata, ¿verdad? Mejorar la capacidad de los costarricenses, de generar valor, de poder, por lo tanto, mejorar su retribución y sacar a una cantidad importante de compatriotas que tenemos que todavía están en la pobreza. Y estamos en pobreza de tiempo, pero regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con este dolor dual. Por un lado, el dolor de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, sea quien sea, y el dolor de la falta de eficiencia en el ejercicio de esos ingresos que tan preciosos son. Así es, don Rafael. Bueno, entonces volviendo al tema de la educación. Es el rubro más importante de gasto, representa el 44% del gasto total a nivel de presupuesto. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿qué estamos obteniendo de cambio de eso? ¿Verdad? Sobre todo porque en los años del 94 a la fecha, que ya van, bueno, imagínense, casi como nosotros conocimos, veintitantos años, sí ha habido cambios. O sea, eso es importante señalarlo. Por ejemplo, la plata que se ha dedicado a obtener una meta que se planteó como era el 100% de cobertura para lo que es la educación obligatoria, nos hemos acercado a ese objetivo todavía, a pesar de la cantidad de plata que le hemos dedicado a eso, no lo hemos logrado. Entonces, voy a leer algunas estadísticas. Estas son estadísticas que estoy refiriendo de un estudio que había realizado la Academia de Centroamérica sobre la eficiencia del gasto en educación y cubre el periodo de 1994 al 2014. Este es un estudio que realizó un colega suyo, digamos, y también mío, Don Rufo Jiménez, que es además, ahí sí es colega mío, asociado a la Academia de Centroamérica. Entonces, el tema, digamos, de cobertura preescolar, que todo el mundo sabe la importancia que tiene para mejorar la capacidad cognitiva de los futuros ciudadanos costarricenses. Tal vez la parte más importante de la educación. La parte más importante de la educación no es la educación superior, es la preescolar. Según dicen los que saben, yo solo soy economista. Bueno, yo ya que estoy hablando de eso, vea que es tan importante el ciclo de desarrollo antes de los seis años, y esto es una cosa totalmente fuera del tema, que hoy he estado escuchando un programa científico que decía que los seres humanos no tenemos nuestros códigos genéticos tan predeterminados como pensábamos, que la combinación, el material está ahí, ¿verdad? Y hay algo que está, lo que llaman hardwire, que no cambia, pero que hay otro grupo de genes que responde a los estímulos emocionales cuando uno está pequeñito. Hicieron un estudio con ratas, y las ratas que eran chupadas y cuidadas cuando eran pequeñitas vivían mejor sin estrés cuando estaban grandes. Dice, vamos a hacer un ejercicio con humanos, y ahí lo plantearon. Y bueno, esto, ¿verdad? Tal vez de forma caricaturesta, pero de eso se trata la educación preescolar, ¿verdad? De crear el individuo, de fortalecerlo en sus cualidades básicas de autoestima, comunicación, esterilación con el mundo, y todo eso que no tiene nada que ver con el currículum académico es clave. Y bueno, y en eso hemos avanzado. Así que en el periodo de estudio pasamos, se duplicó, se pasó del 40% al 80%, pero, y en todos los estratos económicos, es importante señalarlo, pero no se ha alcanzado todavía. Hay un 20% de nuestra niñez que no tiene acceso a la educación preescolar. En el tema de secundaria, que es uno de los grandes retos, ya pensando más en lo que es preparar nuestra fuerza laboral para poder atender las demandas del sector real de la economía, la cobertura aumentó de un 69% a un 89%, ahí tal vez no tanto. Pero lo que sí es un problema es que solo la mitad de los jóvenes entre 18 y 22 años, el 47% está concluyendo la educación. Eso es una de las cosas terribles que tenemos, ¿verdad? Porque por la razón que sea, se interrumpe la inversión que hemos hecho, no termina de fructificar y estas personas que no completan ese ciclo educativo a la hora de ir al mercado laboral están condenadas a trabajos que van a pagar muy mal y que les va a costar mucho adquirir habilidades para poder seguir avanzando en su desarrollo como trabajadores. Y eso es uno de los temas que está pendiente y, como podemos ver, de los objetivos no logrados. El tema de exerción y la repetición se redujo, eso es importante. Esos son, perdón, tal vez los indicadores cuantitativos. A nivel de lo que son un tema ya entrando, no solamente cuál es la cobertura, sino la calidad de la educación, ¿verdad? A nivel del tema del examen de bachillerato, que es uno de los proxys que usan, usan dos, el bachillerato y hay otra cosa que se llama las pruebas PISA, que se llama, eso es las siglas en inglés para el programa de evaluación de estudiantes internacionales que hace la, ahora que está de fama, de cómo se llama, de moda la OSD, que usa la OSD para ver cuál es la calidad de la educación en un país. Y es el estándar dorado en el tema. En el nada es perfecto, pero si alguien habla de la mejor medición, esa, con los defectos que tenga, pero no hay otra mejor ni que se le aproxime. Sí, y claro, aquí nosotros usamos esa y usamos el bachillerato, entonces el tema de bachillerato, que nosotros nosotros hablamos, por así decirlo, ahí la cosa, para comenzar, no anda muy bien. El tema de matemáticas sigue siendo un problema y lo que se ha venido viendo es que aun cuando aumenta la cobertura, las notas promedio de los estudiantes que presentan el bachillerato vienen de picada. Entonces, hay más estudiantes que van a los colegios, pero que están saliendo, pareciera, de acuerdo con lo que son los resultados del examen de bachillerato, menos bien preparados, por no decir peor preparados. Y en el tema de las pruebas PISA, hay dos indicadores que llaman muchísimo la atención y que en realidad asustan, y es que en el caso de los estudiantes costarricenses, el 60% en lo que toca a matemáticas no pueden usar fórmulas básicas o procedimientos para resolver problemas. O sea, el 60% no puede resolver una ecuación de primer grado. O sea, eso es terrible, ¿verdad? No porque a la gente te haga que en la vidria resolver ecuaciones de primer grado, aunque en todo el tiempo lo estamos haciendo. Si tengo 10 pesos y la naranja vale 30, ¿cuántas naranjas me puedo comprar? Bueno, por ahí va la lógica. El 60% de nuestros estudiantes tiene problemas para resolver ese tipo de problemas. Y en lectura, ¿verdad?, que para seguir instrucciones en cualquier trabajo hay que entender qué es lo que le están diciendo a uno, ¿verdad?, el 32% de los estudiantes no pueden identificar la idea principal de un texto. O sea, que la gente lee y no entiende. Entonces, claramente, a pesar de que hemos aumentado la cobertura y de que estamos gastándonos cantidades industriales de plata, la calidad, el producto que estamos obteniendo a cambio de todos estos recursos pareciera que no es el óptimo. Entonces, el ministro de Hacienda va a estar preocupadísimo porque dice esta gente que sale preparada así no va a poder tener salarios altos, yo no voy a poder consumir, no voy a poder salir de la pobreza y yo solamente no les voy a poder cobrar impuestos, sino que tengo que ver de dónde es el Estado, saca plata para contribuir a atender lo que son sus necesidades básicas, ¿verdad? Sobre PISA hay dos datos, como se hace a nivel mundial, a nivel mundial, no en todos los países, pero un número significativo de países, muchos de los cuales no pertenecen a la OECD. Costa Rica gasta como porcentaje del producto entre los 10 que gastan más y está en el 2% de peores resultados. Sí, bueno, mejor ejemplo que ese, o sea, qué terrible, ¿verdad? El otro tema también es que dentro de estos indicadores hay otro que se refiere al tema de equidad y hablábamos que la cobertura preescolar aumentaba en todos los estratos, lo cual es positivo, pero ya cuando uno evalúa el efecto que tiene el gasto de educación sobre la equidad de la sociedad costarricense, nosotros ocupamos el 11 de 65 en los que tienen mayor inequidad. O sea, que somos casi top 10 de los que gastamos para favorecer a los que más tienen. No solamente gastamos más, gastamos mal, sino que además gastamos en aquellos que más recursos tienen. Y eso tiene un poco que ver con lo que usted mencionaba de la distribución que puede hacerse entre lo que es preescolar, primaria, secundaria y educación superior. Recientemente, y no quiero ser un invitado mal educado, se hacía referencia a que una de las recomendaciones de la OECD era que se le cobra a los estudiantes por venir a la Universidad de Costa Rica. Y el rector, don Henning, dijo que eso era en contra de la equidad de la sociedad costarricense. Cuando uno se pone a ver cuál es la composición por presentir de los estudiantes que vienen a la OECD, vienen los que tienen más plata. Entonces, no cobrarían los que tienen más plata, lejos de ser en equidad. Favorece la equidad más bien porque esos recursos que estos estudiantes, que tienen recursos, valga la redundancia, pueden devolver a la universidad, podrían efectivamente canalizarse para mejorar el acceso de aquellos de menores recursos. Pero bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Para otro programa. No solamente vemos que hay una falta en el tema de calidad, perdón, el tema de calidad, sino que eso se explica en buena medida porque la calidad no se evalúa. Entonces, como dicen, lo que no se mide, no se puede gestionar. Y nosotros no lo medimos. Vean, ¿en qué se ha gastado la plata? Se duplicó el sueldo promedio para un profesor del Ministerio de Educación Pública. Lo cual está bien, digamos que tenían salarios bajos, pero al duplicarles el salario, uno esperaría que dupliquen la calidad de lo que hacen. Bueno, eso no se hizo. Ni se tomaron acciones. Los profesores pueden decir, o sea, no me toca a mí solo. Es un tema del Ministerio de Educación Pública también. Entonces, el Ministerio de Educación Pública debe haber pensado, o nosotros, como se había dicho, perfecto, vamos a mejorar la remuneración de los docentes, que se matricule en un proceso de mejorar su función como docentes. Y eso no se ha hecho, ¿verdad? Entonces, seguimos, pagamos el doble por tener lo mismo, ¿verdad? Es como, o sea, no tiene mucho sentido. Lo que sí se hizo fue que se aumentó el número de profesores por alumno. Se pasó de tener 5,5 a casi 8. Está bien, o sea, no solamente se duplicó el salario, sino que se aumentó el gasto en salario en un 80%, porque se contrataron más docentes. Pero, como mencionaba anteriormente... Está en el último minuto. No hay ninguna evaluación del gasto. Entonces, el Ministerio de Hacienda queda sin respuesta. Bueno, tiene una respuesta a la pregunta que se hizo. ¿Cómo se está gastando el 55% de mi presupuesto? No tan bien, ¿verdad? ¿En qué se puede mejorar? No sé, porque no estamos midiendo cuáles son los indicadores claves para mejorar ese gasto. Entonces, si no puedo yo como Ministro de Hacienda escoger en qué voy a gastar, por lo menos debería preocuparme en qué es lo que tengo que medir y cuáles son las acciones estratégicas que hay que hacer desde el gobierno central para mejorar la calidad de la educación, que es lo que consume casi todo nuestro presupuesto. Entonces, hay una tarea inmensa por hacer y sería interesante, volviendo a la introducción, ver qué plantean nuestros candidatos a la presidencia de la República en un tema tan importante como no solamente es dignificar al docente, creo que dicen todos, es pedirle a los docentes que dignifiquen a los estudiantes, mejorando la educación que les da. Pensando que el objeto de la educación son los estudiantes y nadie emana, los invitamos a que la semana entrante en los mismos tiempos y circunstancias nos acompañen y gracias por estar al otro lado de la imagen. Muchas gracias.